Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía, te la diera Me gustas mucho y me alegra que no se te pasas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gusto y alegría Es tu sonrisa como sol de mi vida Es que tus manos se han dejado de mirar Y es que el cuerpo desea sentirte Que no aguanto más Me gustas tanto Que hoy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos Por ser el dueño de tu amor Tienes la boca como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me miras que mojas como mi ser Me gustas como me gustas Me gustas, me gustas tú Levanten la mano por esa persona que te guste Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas Tienes la boca como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas tú Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas tú, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas tú, me gustas tanto, que hoy es lo que no tengo, por ser el dueño de tus besos, por ser el dueño de tu amor. Me estando acá, como un ajú de agua fresca, me siento como tú, me modas como mi ser, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Gracias, amigo. Gracias. 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 Vamos.